Y bueno, ahora mismo que estoy grabando esto, acaba de salir el capítulo 5 Que, pues, el capítulo 5 de Book 2, del libro 2 Y primero que nada, quiero ver las skins, así que bueno Vale, skins de Book 2 y... eso Alphys, este era el skin del cocodrilo que ya me habían mostrado, vale, vale, el equipo, el equipo Y espero que haya salido el capítulo, porque salió... se actualizó, ¿no? Sí, ahí está, Seaworth Seaworth Chapter 5, vale, vale, ya salió, ya salió, ya salió Eh, le vamos a dar a bot y a ver qué pasa, pues Bueno, que esto ya está partiendo Y... ahí estamos, estamos en la alcantarilla, vale Oh, las hermanas de Sissi, las hermanas, ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo? Sí, se habían metido por un ducto de ventilación, ok Vale, que hay que ir abajo, bueno, era obvio que íbamos a escapar por esa alcantarilla A ver, a ver, vamos ¿Y ahora qué? Estamos aquí, están las dos hermanas Ok Wow A la madre, esto es gigante No sé Uy, me voy a perder, estos pasillos Están bastante oscuros Y creo que me voy a perder Así que no sé dónde está el bot No sé dónde está el bot Bueno, no ha aparecido, pero no sé dónde aparece Y eso me da bastante miedo Porque puedo aparecer en frente mío Y la verdad Ay, radio, es que fue lo primero que dije Uy, 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 uy Este bot, este bot Es que lo primero que digo es que me puede aparecer delante Y me aparece delante Pero este bot da mucho miedo What the fuck, el bot What the fuck, el bot Estoy perturbado Estoy muy perturbado Ábrete Uy, estoy muy perturbado Uy, el bot, el bot, el bot Qué miedo, el bot Qué miedo No, ya, en serio, el bot Ok, ok Este capítulo me gusta O sea, me gusta el capítulo Pero no me está gustando Que está dando mucho miedo eso Ay, 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 ay Ahí está, ahí está, ahí está No, corre, corre, corre No me sé el mapa Ayuda Es primera vez que lo juego Ten piedad, bot No me mates A ver, a ver Tengo el pasto Tengo el pasto de las hermanas Vale Uy, se lo deía a esta Vale, pégale ¿En serio una hermana le va a ir a pegar? ¿En serio le vas a pegar? Pégale ¡Sí, se le pega! Alfie will be back In 20 segundos Ah, ahora dice Alfie will be back Ya no es Pig is gone LOL A ver, la verdad que quería meterme aquí adentro Pero como que Tiene pinta de que no se puede Por una barrera invisible, ¿no? Bueno, vamos a salir de aquí ya Y... Y no Yo no estoy entendiendo lo que hay que hacer, la verdad Yo no estoy entendiendo nada de lo que hay que hacer Ok Yo solo quiero estar con gente O sea, yo no quiero estar solito en este mapa Así que yo lo sigo Ok, nuevas noticias Ahora el bot me está siguiendo Perfecto Ok, hay que pasar por esto Que no sé ¿Qué le pasó al bot? Se fue ¿O dónde está? Ah, no estoy entendiendo mucho Pero bueno Este mapa parece un laberinto, la verdad Me estoy perdiendo mucho A ver, ¿y aquí qué? Ah, yo tengo eso Vale, tengo la llave amarilla Y... Ah, hablando de llave amarilla Esto va aquí, ¿no? Y esto da el trapo de piso, ¿no? El... para quitar el agua Pero no veo nada donde se utilice esto, la verdad Así que voy No, 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 por ahí viene Por ahí viene, por ahí viene No, 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 no La grabamos demasiado avanzada No quiero morir y tener que reintentar todo esto Tengo el trapero Y no sé dónde se usa Esta escoba ¿Dónde va? Ayuda ¿Y ahora qué? Tengo el trapero Ah, hay que dársela a ella Ah, con razón ¿Y ahora qué? Ahora ¿Qué vas a hacer tú? ¿Se buggeó? ¿O qué onda? Está buggeado Vale, vale Esta es la salida Y yo tengo la... Yo tengo esta llave Vale, perfecto Escapamos Ok, pone... Pone... La verdad no sé qué pone No sé inglés Ayuda Vale, básicamente pone que somos muy chidos Y que le hicimos muy bien por escapar Y que ya nos vamos Algo así Ok, vale Aquí estamos con los demás Que pone... ¿Dónde está así Susi? Que pues se quedaron abajo, ¿no? De... Que las veremos en la salida O algo así No estoy entendiendo lo que... Oh... 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 Tigri ¿Qué vas a hacer Tigri? ¡No! ¿Qué vas a hacer Vegeta? Ah, no lo hizo Es buena gente ¿Tigri es bueno o cómo? No puede ser la que faltaba No puede ser la que faltaba No te creo No se chingaron a Jirafi No No te creo No I hope... Eh... Espero que esto... Perdónenlo de Sisi Algo así It's more than... Eh, no... Jirafi No sé qué es eso Eh... Agarren... Eh... Tómenlo Y llémenlo como para que estés a salvo Me cansé de correr Willow Eh... No sé ¿Quiere pelear? ¿El policía quiere pelear? Let's dance ¿Qué? ¿Pelea con Willow? O sea, ¿en serio se mataron a Jirafi? O sea, LOL Creo que nunca es mejor momento para decir Todo es culpa de Willow Pero entonces como el próximo capítulo sería como una pelea con Willow O sea, literalmente quedamos enfrente cara a cara con Willow Entonces... Está bastante épico la verdad Pero este capítulo me encantó mucho Creo que es mi segundo capítulo favorito del book 2 De lo que llevamos Pero bueno Ahora vamos a pasar a las skins Que bueno, las skins solo sacaron una Pero bueno, vamos a verla Así que bueno, aquí tenemos al nuevo personaje A la nueva skin Que han metido Y la verdad que su música es bastante perturbadoros Y la verdad que la skin en sí es bastante perturbadoros O sea... Esto da miedo Es muy perturbadora Pero bueno Eh... Pues así es la skin Y es muy rara ponerse en primera persona y demás Pero bueno, vamos a ver la skin cuando aparezca Bueno, ya hemos aparecido Y pues esta es la skin dentro del juego O sea, dentro de un mapa Y bueno, ahora voy a ver algo que siempre tengo que ver Con todas las skins que salen Pues ahí está Esto es una de las cosas más importantes de una skin Ver cómo baila Exacto Pero bueno Luego de ya esto podemos... Vale, así mata Porque es que a mí no me ha matado Mientras estaba jugando no me ha matado Entonces no sabía Pero bueno Vamos a matar Ok, ok Así que cuando mato abre la boca La verdad que me gusta bastante la skin Y bueno, espero que les haya gustado el video Si es así pueden darle like Y pueden suscribirse Que estamos a punto de llegar a los 100.000 Y me ayudarían bastante Y pues eso, ¿no? Pueden comentar también Lo que se les ocurra Que sea bueno Por favor, no sean O tampoco es que pido comentarios tan random Pero bueno Y bueno Yo me despido Diciendo que Todo es culpa de Willow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!